Música Que vuelvo en ver a Granada En ambiente y alegría Cuando hace catorce años Aquí ninguno venía Seis de enero, seis de reyes Y la gente hoy está boba Y el Duacachetot y Tutti Son dos reyes de la trova Los felicito a ustedes Los quiero felicitar Su empuje y su verrajera Los hizo resucitar Granada es un ave fénix Que sintió una leve brisa Pero cada que se quema Renace de su ceniza Es un ejemplo pa'l mundo Debe de estar muy feliz Porque este es un gran ejemplo Pa' la tierra y el país Aunque lo ganó San Carlos Que queda allí más atrás Ustedes lo merecían Premio Nobel de la Paz Esto es revanso de paz Este pueblo sí es divino Un aplauso para ustedes Todos los que esgranabinos Un aplauso para ustedes Que aquí ninguno es extraño También para nuestro alcalde También para nuestro alcalde El doctor Freddy Castaño Ustedes son muy perracos Tan solo les digo eso Donde haya un granadino Hay futuro y hay progreso Un saludo pa' Corrales Yo no sé si se me huela Es un camín granadino Que molesta en Venezuela Bueno, vamos a brindarle Un fuerte aplauso Esto es patrocinado por Preservativos Tutti Frutti Agita el sabor Y tómate la fruta ¿Veis? Salía y estaba Tutti Frutti ¿Sí o no? Bueno, gracias Creafan El progreso está contigo Infinita productos de calidad HMV Ingenieros Cogranada Crecemos para servir Instituto para el Desarrollo de Antioquia Ah, no, es que aquí está Instituto para el Desarrollo de Antioquia Crecemos para servir Ixagen Parroquia Santa Bárbara Canal Local Vaos TV Conorte Personería Municipal Administración Municipal Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño Emisora Comunitaria Granada Estéreo Bueno, llamamos a la siguiente pareja María Camila Gómez Y Leonardo Cuervo Ahí dice cuánto salió y todo Vea que lo dije bien Leonardo Cuervo No le gusta que le digan Leo Cuervo O Cuervo Solo Ahí están pintados Cría cuervos y te sacarán los ojos Van a la mesa del jurado Corregimos Es Cogranada 50 años 50 años Y 20 de Creafam Apoyando el folclor La cultura del municipio A ver quién sigue Con el patrocinio de hamburguesas a mil ¿A cómo? Eso es Ay, fue madre Probe, trobe compañero Ah, pero es compañera Bueno Se vino el colicagado Al lado de su niñera Y Granada Junta Dice Probe, trobe compañero Hola Sí Granada Tierra de paz Donde las balas y el trama Hoy lo reemplazan un triple Y las trovas de una dama Antes que nada agradezco A Jesucristo Divino Por la noche tan bonita El terruño granadino Qué bueno es robar con cuervo Que es un amigo que quiero Por ser el mejor ejemplo De lo que es un caballero Qué bueno es robar aquí Que un día hundó el dolor Una tierra que hoy en día Se desangraece en amor Qué bueno ver a Granada Que hoy es un pueblo fecundo Debería estar hoy nombrado Como ejemplo para el mundo Es orgullo de Colombia Granada 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 Un granadino es un hombre que no se vará por nada, porque un granadino vende hasta una loca apreñada. Vende una loca apreñada capaz de vender un sueño, porque un granadino es lo que es un antioqueño. Yo me siento un granadino, si no se había dado cuenta, por eso esta noche tengo esta loca a la venta. Los robadores anteriores vienen con ropa Madeín Hueco, muy famosa con la gente que es Granada. Bueno, hacemos el llamado a otro de la casa, Gasparín y al rey que está defendiendo el título, gallinazo. ¡Ay Dios mío! Con el patrocinio de preservativos, Leonel Álvarez. Listo papito, si es ya, es ya. Bueno, agradecemos también a Rigo Tobón por su apoyo en la realización del partido de exhibición con exfutbolistas profesionales. Por aquí estuvo Hugo Tuberquia, La Flecha Gómez, Wilson Cano, El Mísil Restrepo, La Pelusa Orrego, Abel Acevedo, John Córdoba y Bendito Fajardo. ¡Ay María! También al señor alcalde, don Freddy Castaño, a toda la administración, a toda la personería, a toda la gente de la alcaldía. ¿A quién inicia? Yo. Bueno, inicia el rey del año pasado. Vamos a ver si el caballero repite. Le mandaron calcio al oso por 30 días enteros, pues tenía osoporosis. ¡Trove! ¡Trove compañero! Pasaron seis trovadores y no han aplaudido nada, por eso quiero escuchar el aplauso de Granada. Les trajeron los mejores, pa' este gran festival, y yo que soy el de menos, me siento de igual a igual. Me siento de igual a igual, usted es un tipo capaz, y no se sienta el de menos, pues puede llegar jamás. Yo no me siento el de menos, de verdad puedo contar, y vengo a demostrarles que los puedo superar. Usted puede superar, es verdad lo que está hablando, pero eso hágalo con hechos, y en la tarima droando. Ahorita yo le demuestro, en este gran festival, que no estoy hablando, y cacaviame en la final. Les presento a Gasparín, esta tierra es arraigado, pero es que en Medellín es tan mal representado. No diga mal, diga milo, hoy yo le quiero contar, que es que la representación hoy la vengo a demostrar. Y tiene que demostrarla, no es un fiasco, ni un fracaso, pero da la ovación, que le dan a Gatinazo. Es que la gente es decente, de verdad y no vacila, y están decentes que dan aplausos pa' cualquier rila. ¡Bien! ¡Bien, María! Gatinazo terminó tan nervioso que no sabía dónde colocar el aparato. ¡Bien! ¡Bien! Gatinazo ahí. ¡Bien! ¡Con Granada y Creafán! Aquí están presentes con el municipio de Granada, y ya vamos la última pareja en Tremalibre. Después mezclaremos las parejas e iremos en tema impuesto, y después de clasificar a unos trovadores, lo haremos en trovobleteada, ¿cierto? ¿Pichengos trovobleteada? Ah, bueno. Hacemos el llamado al de la familia Flores, Cartucho, y al virrey de Marinilla, Culebro. ¡Ay, Dios mío! Hombre, están animados, hombre, yo que veía esto tan vacío. ¿Vamos bien? No, 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 no. A ver, ¿dónde está la alegría de Granada? Ahí sí gritan, ahí sí gritan, a ver. A ver, si estuviera Juanes aquí, ¿qué tal? Y todo el mundo gritaba, pero como el victorino, ahí sí. A ver, me hice acordar de un chiste antes de que empiecen, ya que viene el pelado. Llegó el niño al colegio y le dijo a la profesora, Juanito, ¿qué le regalaron de cumpleaños? ¡Una gargantilla! ¿Y por qué está hablando así? ¡Porque me quedo estrecha! ¿Quién inicia? Inicia Culebro. Sonido. Ahí vamos metiendo los chistecitos. Anoche, un curi macho, por entrar a un curiadero, lo echó el curi de la casa. ¡Trobe, trobe, compañero! Hoy traje plasmado un sueño en mi garganta que trina, y es ganarme el corazón de esta gente granadina. Es un placer y un honor, muy buenas noches, Granada. Prepárate pa' vivir una noche deseada. Un aplauso pa' Carpucho, que el nervio lo está matando, pa' que le demos moral, porque hoy está debutando. En mi corazón hoy siento el cariño de la gente, y más cuando uno está en lo mejor del oriente. Cartuchito ya es famoso, y es por la familia Flores, y ahora quiere ser famoso entre todos los trovadores. Entre muchos trovadores, hoy me van a conocer, y qué más pa' debutar que en esta noche vencer. Pero... Pero haga fila, papito, porque yo a usted le abrí el trecho, más debo reconocerle que empezó con pie derecho. No me hable de recorrido, mucho menos de experiencia, hábleme de calidad, de verso e inteligencia. Yo tengo todas esas tres, más mire mi calidad, tengo una que usted no tiene, y esa es la tranquilidad. No, señor, no se equivoque, usted es un pobre pendejo, pero hasta el más ignorante siempre le acepto un consejo. Bueno, vamos llamando a Adolfo de la Organeta para que vamos a la trova dobleteada. Vamos a hacer tema impuesto con trova dobleteada. Ey, los veo muy fríos, pues, hay que ser positivos, a ver. Los necesito bien calientes. Vea, esta mañana me levanté yo, y me traqueó así el cuello, me traquearon los hombros, me traquearon los codos, las muñecas me traquearon, me traqueó la cintura, las rodillas me traquearon, los tobillos me traquearon, y yo llegué a la conclusión de que yo no estoy viejo. Estoy deliciosamente crocantico. Y hay que ser positivos, el gordo no es que esté gordo, sino que está pasado de bueno. El grande no es acabarropa, sino que vive por lo alto. El bajito no es enano, sino que son los pequeños detalles de la vida. El calvo no es que esté calvo, sino que el pelo ya le queda marranero. Bueno, hacemos llamada a la pareja. Llamamos primero a Adolfo para la organeta. Adolfo a la una. Adolfo a las dos. ¿Dónde está Adolfo? Adolfo. Bueno, mientras tanto agradecemos o invitamos a la gran rifa, Procentro de Historia de Granada, Juan de Dios Gómez de Castro. Hay un millón de pesos. Juega este lunes 7 de enero a las 12. Valor de la boleta, dos mil pesos. ¿A cómo? Hay que decirlo. Bueno, Adolfo, seguimos llamando a Adolfo. En estos días me encontré con un amigo y me va diciendo, Victorino, ¿qué oye tu señora? Ah, hace tres meses que no me habla. ¿Y sabe qué me dijo? Cuídela, de esas ya no se ven. Adolfo. Ah, bueno, entonces sigamos llenando espacio. ¿Cómo le parece que llega un niño a la casa y es que, ¡amá! Amá, en la esquina mataron a una vieja chismosa. ¿Amá? ¿Amá? ¡Amá! Muy cruel. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Adolfo a la una. Ya viene Adolfo con esa velocidad que lo caracteriza, vea. ¿Ah? Mírele la velocidad. Adolfo, ¿a dónde estabas? En la telaraña, vea cómo llegó con la camisa, vea. Todo relojado, más despeinado. ¡Adolfo! ¡Ay! Con el patrocinio de preservativos, chupe por búho. ¿Esa sí? Ah, y no es lo... Es que este condón, no es lo mismo un condón que un preservativo, no. Este sí, no. ¿Sí o no? Ah, morocho. ¡Ay, mira! Llega una señora que tenía un hijo mochito. Y para subirle la mora le decía todos los días, ¿Quién es el más emocho de la casa? ¿Quién es el más emocho? ¿Quién es el más emocho? ¿Qué tan cruel sí o no? Pero el chiste es bueno, ¿sí o qué? Y a eso vinimos a pasar bueno. ¿Ya estamos listos con la organeta? ¿Listo? Yo escucho, a ver, yo escucho. Eso, papá. Hacemos el llamado. ¿Y por qué? ¡Epa! ¡Everton! ¡Hey! ¡Hey! Vamos a ver si todos nos unimos al coro. Estamos pasando bueno, estamos pasando bueno, estamos pasando bueno, estamos pasando bueno. Pararán, pararán. Pararán, esté concentrado conmigo, conmigo, ¿listo? ¡Tatatán! Y ahí mismo se acaba, ¿listo? Yo va, tatatán, y ahí mismo, ¿listo? ¡Ah! Yo ahí yo, ¡un! Vamos a ponerlo. ¡Un, dos, tres! ¡Tararán! 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 ¡Otra vez que vamos a operar! ¡Un, dos, tres! ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Ahí sí que vamos a pasar bueno, igueperra! Bueno, hacemos el llamado a cacao y tutti-frutti, dos reyes nacionales. tema impuesto droga dobleteada es que si paramos muy bueno está bueno, si o no bueno muchas gracias a Pulgas Eosas a Flota Granada a Creafam el progreso está contigo Infinita, productos de calidad HMV Ingenieros a CoGranada crecemos para servir al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, a Izajén a la Parroquia Santa Bárbara al Canal Local VAOS TV, a Conorte Personería Municipal Administración Municipal Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y Emisora Comunitaria Granada Estéreo Bueno, se le informa a Vitorino a los trovadores que el ganador de esa noche se va a llevar vea ese carro rojo que hay allá un carro de ese color no, un barniz ah, un barniz para la señora listo, bien de ese color bueno, ese color no, 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 no no, estuvo bueno el chiste si, al menos la camioneta está nueva oh pues, trove, trove compañero un, dos, tres la muestra de sangre al tigre le ocasionó el tema para los trovadores ya no lo dijeron pues cuando muera Hugo Chávez cuando muera Hugo Chávez la muerte, la muestra de sangre al tigre le ocasionó un desespero salió alto de tigres élidos trove, trove compañero y el tema el día que muera Chávez el tema está muy bacano pues parece que se sabe no lo ha puesto el jurado el día que muera Chávez pero a ver esas palmitas para que no haya reproche porque va y no sale el tema si Chávez muere de noche el día que se muera Chávez hay gente a quien le duela se me vuelven estos patos derrotados de Venezuela por ejemplo está Corrales y se pone a comer mierda se me vuelve para Granada que también aquí es de izquierda no se nos viene en día ya ay si no dijiste nada el día que se muera Chávez se va es toda Granada pero cuando Chávez muera Cacao se lo describe va a asustar a uno primero y ese es a Álvaro Uribe el día que se muera Chávez de verdad le digo hermano que tal vez gracias a Dios da el pueblo venezolano le voy a decir por qué esa noticia reciben y se cagan de la risa junto con Álvaro Uribe el día que se muera Chávez más de uno quedará Piedro y el alma del comandante llegará donde San Pedro pidiendo yo quiero entrar aquí a la eternidad no porque haya sido bueno yo le entraré por piedad el día que se muera Chávez de seguro lo sabemos ahí mismo nos damos cuenta porque es que al día uno lo vemos y les voy a decir cómo perdóneme la guachada lo veríamos en pelota por las calles de Granada cuando se nos muera Chávez diremos los colombianos que ya no molestan más hay con los bolivarianos pero yo creo que al contrario esto se pondrá más duro pues ya tiene un sucesor que es Nicolás Inmaduro cuando se nos muera Chávez le digo de esta manera yo creo que el mundo puede hay vivir a su manera pero una cosa le digo perdóneme si yo ni hablo el día que se muera Chávez no puede dormir el diablo el hombre es un ser humano y digo que en su gobierno quizá los venezolanos él ya le mostró el infierno sin embargo yo he pensado y por lo que estoy sintiendo si se muere o no se muere igual debo pagar arriendo la pregunta del jurado no se si tu te la sabes pero ellos dirán que pasa el día que se muera Chávez yo les voy a contestar hoy en este festival que el buen tierra no lo creen pero el mundo sigue igual ¡Tatatán! ¡Gracias! ¡Ey, tatatán! ¡Gracias! ¡Tatatán! ¡Ah, te tengo que esperar el tan tan tan! ¡Ah, bueno, listo! ¡Bueno! Hugo Chávez no se ha muerto pero le van a dar la casa por cáncer ¡Ay! ¡Ay, qué tiras, o sí o no! ¡Bueno, hacemos el llamado! ¡Al cachetón y Camila! ¡Te lo robó usted, mi hija! ¡Vamos a ver cómo baila esta pareja! ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo mueven tanto! Bueno, muchas gracias a la alcaldía y a Cogranada y Creafam Cogranada, 50 años y Creafam, 20 años al servicio aquí en la vida cooperativa Bueno Vayan a la mesa del jurado para tirar los dados No, pero tire usted por él Camila, ayúdelo a tirar Esta le va a pasar mucho el mañana ¡Eh, vea, qué gusto tiene este señor, hombre, no! ¡Vea, el pelo marranero, vea! Si no es porque es de Granada yo diría que vino aquí Esmigo, el señor de los anillos ¿No se me da cuenta? Mentira, hombre, que es por molestar ¡Ey, monstruo, es la buena! ¡El precioso! ¡Ay, Dios mío! A eso vengo yo a divertirme con ustedes, bien sabroso ¿Quién inicia? ¡Inicia el cachetón! Oiga el tema para mañana muchos otros para el martes Remedios pa' un guayabo Remedios pa' un guayabo Al echar llena Tarzán él le dijo muy grosero ¡Me voy pa' una casa de chitas! ¡Trove, trove, compañero! Pongan atención señores las damas y caballeros voy a darles un remedio pa' el guayabo ahora en enero el mejor remedio que hay se lo dice este señor no veo aguarón y ron usted el día anterior si de pronto en guayabado julio usted el día empieza si siente que tiene sed y le duele la cabeza si está muy aburrido si está muy aburrido y se lo está comiendo el tedio y es un guayabo puntudo julio le tengo el remedio yo ya tengo el remedio por si no se había fijado el remedio que yo tengo lo tengo preciso al lado y sepa María Camila que eso yo no lo dudo pues casi a mí los guayabos siempre me dan espuntudos si de pronto por exceso de licor un día peca fue una noche de tracos rumbiando en la discoteca no se preocupe usted le pasa a toda la gente y el remedio pa' el guayabo es Tomás y otro aguardiente hay un remedio muy bueno por si usted no lo sabía es que apenas se levante un vaso de leche fría y por ahí al mediodía si usted sigue en guayabao pues dígale a su mamá que le haga caldo y pescado que hace si usted con Camila esa es la mejor opción pues siempre para el guayabo le tengo la solución le juro que usted ya no le echa cantaleta incluso le hace el caldo y le tiene una receta o si usted es casado de eso no se demora y si está en guayabao y al lado está la señora yo ya le tengo el remedio si con esta cosa peca pa' que le calme el guayabo pégese de una pucheca pero eso no se lo calma eso no no lo va a hacer ese remedio no sirve si de pronto es mujer yo le tengo otro mejor pa' que no pase trabajo si de pronto tienes el peguece de allí abajo es que eso le iba a decir ahorita por favor que si usted es mujer yo le tengo la mejor apenas usted levante así como se sostuvo no es sino que agarre el lao y Tony si el jurado me acepta de pronto algún soborno y si de pronto les gano en las fiestas del retorno amanezco en guayabada más eso no me molesta un caldo un sal de frutas y ahí sigue siga la fiesta muy bien ay María como es de bueno cuando están borrachos estos días un borrachito iba por la calle y se ve una muchacha toda bonita y es que ay María mamita como le amaneció hoy baboso como me gusta bueno hacemos el llamado a cartucho y a gasparín que belleza hombre y por esta vaina me pagan que belleza y soy el más caro de todos cien mil pesos que con un granadino no se puede negociar eh Ave María lo tumba uno le cae uno vendó plata que negociante oiga donde está la gente de las colonias a ver la gente de la colonia de Venezuela en Venezuela bueno los de Barranquilla la gente de Bogotá por ahí está la gente de Bogotá deben tener un calor la gente la gente de Cali Ave María es que en Cali rumbean Ave María se baila en un himno nacional un tuturumaina y la colonia de Medellín y la colonia nacional ya eliminado ya eliminado en el tiplero ahora sigo yo bueno este tema es bacano es chévere ya se ve mucho una abuelita moderna una abuelita moderna mi abuelita es vidente no es que adivine el sendero es que tiene dos dientes trove trove compañero mi abuelita es bien moderna y les cuento esa virtud tan moderna que mi abuela ya tiene hasta pasebut es tan moderna mi abuela por nada se despeluja que ella se mandó a poner hasta un piercing en la cuca mi abuelita es tan moderna y anda en tanto festín que se compró un celular y hasta me pidió mi pin mi abuelita es tan moderna que se cambió todo el look y hasta creó una cuenta de esas en el facebook pero la mía es mejor y hoy se los quiero contar mi abuelita es tan moderna que ella me invitó a bailar nos fuimos para Saturno me hizo la invitación se puso dos siliconas para bailar reggaetón la mía la mía la mía se me puso aquí me bailaba reggaetón yo me quedé muy perplejo sentía tanta emoción ella quería bailar porque esa era la idea y que más que yo decirle perrea mami perrea mi abuelita mi abuelita es tan moderna que en verdad ella nunca peca incluso mi abuelita que se va a la discoteca dice pongan reggaetón que esto es tan extraordinario que ella le puso hasta la música para bailar rosario ella dejó las pastillas pa' poderse emborrachar y ahora sola toma whisky o una media de olpar y cambió mi abuelita a mi abuelo sorprendente y ahora está buscando un muchacho adolescente pero quiero que la observen decirle yo si quisiera mi abuelita es tan moderna que ella es tan marihuanera lleva tres días perdida de verdad en esta vaina y las mejores amigas son tres zorras de la vaina mi abuelita cambió tanto yo no sé si es que está loca pero pasa un muchacho y el mercado le toca ella ha cambiado tanto con mi abuelita que hago que se puso silicona ya parece una prepago mi abuelita que es moderna tiene otra nueva opción pa' la cintura ya se mandó a hacer liposucción tiene botox tiene botox en el rostro y como ella es diferente incluso que era mueca y se mandó a poner los dientes ella en la modernidad desempeña tanto el rol que se infiltró en las culturas y ahora baila rock and roll pero de eso descansó y dijo ahora quiero yo volverme una emo con cuchillos carniceros dipo muchas gracias ay 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 hombre la mía que se hizo poner braques en la caja de dientes no y el abuelito le dijo es que mi hija mi hija se me paró este animal y le dice la abuelita quiere que me empelote no traiga la cámara me toma una foto pa' subirla al facebook bueno hacemos el llamado a gallinazo y a culobro vamos agilizando que ya enseguida viene John Jairo Pérez su grupo loco loco con don ay manía don Ebelio don Ebrio ay María julebro donde le pongan una peluca queda como Mercedes Sosa cosa eso es Mercedes Sonsa Mercedes Sonsa yo no sé por qué me contratan para aprender festivales y me los tiro a todos este no me lo cogen que es el del presentador este es un tema que jamás se da me parece una vil mentira sólido es una vil mentira eso jamás se da mentiras de una mujer mentiras de una mujer inicia inicia Mercedes Sosa eh culebro perdón mentiras de una mujer el coyote al no coger su correcamino el viajero se fue para una venta de pollos trove trove compañero mi novia es tan mentirosa que eso me parece barro ayer no llegó a la casa fue que se me baró el carro yo me puse a investigar y la vi y la vi con un muchacho me sacó ya una mentira para montarme los cachos voy a contarle la historia de una vez se los proclamo yo quiero mucho a mi novia incluso yo hasta la amo pero hay un inconveniente que se fue para hallar un mal se acostaba con otro y no le entraba la señal la mujer es predecible y mi mente hoy se apunta a decirles que la edad a ella nunca se pregunta es más le voy a decir para que usted se dé cuenta ella dice veinte y tantos cuando ha pasado de treinta mi novia es tan mentirosa que en la cama bien se mueve eso era lo que decía y no hizo el sesenta y nueve por eso me complicó la vida un momento al fin porque yo a ella le dije ay mi amor déme suspir y yo que soy tan pendejo les digo aquí de una vez mi amor perdóname esta que yo tengo sencillez de verdad que fui una vez que yo allí tuve un desliz tan solo fuese el primero pero tú me haces feliz deja de ser mentiroso que tú no la haces feliz es más yo voy a contarle que ella me hizo una estritiz pero hay un problema vano de verdad se lo confieso que ella dijo que era buena y al fin no me dio ni un beso para que me dice eso negrito pa que me tira si yo la mande pa ya y fue a punta de mentiras y es hacerles estritiz porque es que usted es tan bolsón que cada que ella le baila usted le paga un millón deja de ser mentiroso yo no le pago un millón ella es tan mentirosa que se reventó el condón pero ahí está el problema decirse lo necesito si el hijo sale bonito es porque es hijo el negrito otra cara se de mentira para que entienda la vuelta de pronto si la mujer ha salido casqui suelta y el novio no tiene plata con esta trova le explico país se acuesta con otro y se lompa a casa un rico que me levante la mano por orgullo o por placer delante todo granada si no miente una mujer yo las conozco a todas es más es que no les godo pero más de una me dice mi hijo me llegó el periódico hablando de mujeres yo descubrí lo que dicen las mujeres después de hacer el amor según el país vea la cubana dice después de hacer el amor que es toda morenita guapachosa dice cosa más grande caballero la argentina dice che boludo so grande la gringa dice ay wonderful what is your name la japonesita dice licotucoito y la paisa la de granada después de hacer el amor dice cierto que usted no está pensando nada malo de mí bueno hacemos el llamado a la última pareja a cuervo y a pichingo leonardo cuervo y pichingo ay dios una mentira llévela para un motel ay yo nunca había entrado a un lugar como estos el bombillo se aprende a esa el tema lo último que yo haría lo último que me haría lo último que yo haría ojo con eso que yo haría lo último que yo haría inicia quien inicia leonardo cuervo arreglate dijo el toro a la vaca en el potrero y la llegó a ver alambrados trove trove compañero a ver donde sale las palmitas granada todo ser humano nace con una virilidad por eso hay que respetar a la masculinidad toda la gente toda la gente de acá es muy consciente de eso por eso mi dignidad no la vendo por un peso lo último que yo haría de mi humilde trovador es si me llega la suerte de viajar al exterior sería levantar mi frente y con mi bella tonada decir a los cuatro vientos que yo vengo de granada tirar mi vida al vacío vivir por vivir en vano ir a robarle la plata a cuales que el parroquiano yo soy improvisador soy alguien inteligente y es mejor ganarse el pan con el sudor de la frente yo no me iría pa' la usa a las tres de la mañana pa' poder cruzar el hueco de mi tierra colombiana yo no me iría pa' la usa pues yo hice una promesa que yo no cambio a Granada por una puta hamburguesa yo no me iría de Granada así como en su conciencia aunque el pueblo esté golpeado por la maldita violencia salgan juntos adelante vayan pero bien derecho que es que en las adversidades el buen hombre saca el pecho y un personaje de aquí al igual que los demás le voy a hacer una trova aunque ella descansa en paz lo último que yo haría así me muestra en billete sería abacarme el pantalón pa' mostrárselo a chupete mucho cuidado pichingo con lo que dijo mi agobia yo no le sería infiel nunca jamás a mi novia pues la mujer se respeta a la mujer no se engaña y lo último que yo haría es irme a la telaraña yo también amo a mi novia así yo quiero a esa potra y debo reconocer que no me consigo a otra lo último que yo haría en la noche de pasiones sería con la mujer que amo poneme un puto condón la mamá es el mejor ser pa' mi es ella una fortuna y yo no me iría de ella ni estando en una laguna y muriéndome del hambre con esa mujer tan bella si es así la situación me muero de hambre con ella lo último que yo haría en mi pueblo de granada pa' levantar a mis hijos incluso vendo empanadas y si me toca, me toca ir a reventar la roca y pa' levantar mis hijos me sacó el pan de la boca gracias ay Dios mío lo último que me haría lo último que yo haría ah lo último que yo haría exacto ven estos días llegó la mamá a la casa y le va diciendo ¿quién es el hijo más precioso de la casa? y le dice el hijo mamá yo ya tengo 40 años pasa pendejada entonces le quito el internet aquí está bueno ahí vamos calentando bueno vamos a clasificar cuántos o eliminamos cuántos miembros del jurado ¿cómo así? eliminamos 4 y la ronda del diablo ah ya vamos a eliminar 4 trovadores 4 trovadores no continúan seguían 6 en contienda lo mismo tema libre tema impuesto y ahí nos vamos para la ronda del diablo y después John Jairo Pérez con el grupo loco loco oiga mujeres no se operen hombre vea ahorita que están hablando de las operaciones vea la abuelita mía se hizo operar se hizo una palomita aquí se envejeció ya tienes un gallinazo aquí todo arrugado imaginen que trabaja en un semáforo porque como se hizo poner silicona usted sabe que eso se cae la silicona no se arruga y eso quedó como dos pelotas de tenis en una media velada entonces los semáforos trabaja así vea ay Dios mío que belleza a ver un aplauso donde están las mujeres ay yo parezco como eso de reggaetón ya donde están las mujeres ya se la juegan al marido ay no se que ahí fue que tiro tan viejo pero me toca llenar mientras eliminan cuatro mentira no vea yo voy a decir una cosa la mujer a veces es muy mal hablada a veces no entiende las palabras por ejemplo la mujer cuando dices que la palabra a ver cual palabra anonadado una dice que es anonadado ellas dicen asustado abstraído no anonadado es cuando uno se sienta en una ponchera en pelota llena de agua queda anonadado si o no pero hay una palabra que las mujeres de nosotros no entienden la palabra moza moza es una palabra utilizada por nuestras señoras cuando nosotros por el derecho divino y sagrado tenemos amante si vaya a ir a la biblia cuando nosotros tenemos amante la moza es la señora póngasen a pensar porque cuando uno tiene amante hace el amor más seguido con la amante y menos con la señora entonces la señora por falta de uso se va volviendo la moza la moza la moza la moza ay Dios me estoy metiendo en camisa de once varas ya tenemos la respuesta o no bueno bueno entonces estamos pasando ah bueno donde esta el de pianista pues un un dos tres vamos parces sigamos con el tiple el del tiple no nos fallaba un dos tres estamos pasando bueno 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 tararán 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 Ay, me quedé tan tramposo Ese mano estaba tocando Ey, el del sonido ha puesto que puso una pista ¿Sí o no? Como se gana la plata así como ¿Qué pirata sos vos, no? Eh, ave María Como un CD Un CD que se tapó el hueco Ella es un CD pirata Ahí va, retiro Ey, caballo loco, ahí tiene ese Ya es CD pirata No, no Eh, María Es un borracho Una niña es que Eh, María Mamita Qué bonitas piernas ¿A qué horas abren? No, eso no, eso no De esos chistes Hay un señor entró Un señor que entró así a un restaurante Cuando le dice ¡Ey, mesero! Vea, hay una mosca en el plato Y le dice el mesero Eso es una figurita del plato Pero no es que se está moviendo Es una figura animada Pero la que salió volando Es que es en 3D Bueno, ya, listo, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí Es que me están acosando Por el interno ¿Aló? ¿Aló? Me están acosando por el interno ¿Aló? ¿Aló? Ah, cabrón, estos días Me robaron el celular, ¿o? No me ha aburrido Me robaron el celular A los dos días me llamaron Yo, ¿aló? ¿Con quién? Ah, con el que te robé el celular Ah, parce, ya me robé el celular ¿Ahora qué quiere? Ah, mandame el cargador Y el mano libre Es que estoy embalado Ah, cagarería Llegó un niño Amá Amá En el colegio Me están diciendo Espiritista Amá Manifiéstate Que siento tu presencia Ay Amá En el colegio Me están diciendo Gloria Trevi ¿Y usted qué hizo? Y me solté el cabello A ver, este está bien Este está bien Lleguen y llaman ¿Aló? Hospital Infantil Sí, que lelele Ah, muy bueno A mí me gustó ¿Aló? ¿Esa es la casa de J Balvin? No, este es el negocio socio ¿Cómo le parió aquí? Un jorobado por el cementerio Así, un jorobado por el cementerio Así Y cuando iba por la mitad del cementerio Le salió un fantasma ¿Qué llevas ahí? Una joroba Te quito la joroba Y salió así derecho del cementerio Cuando se encontró un amigo así Cojo, así Cuando Uy, paro, usted no era el jorobado ¿Qué pasó? Yo iba por la mitad del cementerio Me salió un fantasma Y me quitó la joroba Ay, yo a ver si me quita esta cojera Y arrancó Cuando iba por la mitad del cementerio No era el cachetón No era el cachetón, no Cuando iba por la mitad del cementerio Le salió el fantasma ¿Qué llevas ahí? Nada Toma esta joroba Ay, oye Ese está más al lado Que tubo de stripteicera Ay, en pasto Prohibieron los tubos de stripteic ¿Sí o no? Es que con el frío Ellas empiezan a dar vueltas ahí Ese tubo frío Y eso se le pega pegado Bueno, ya vamos a la primera pareja Madre, qué risa ¿Cómo le parece que hay un chocorramo? Quitándose así el chocolate Y llegó el chocorramo Y le preguntó Ay, ¿usted por qué se está quitando el chocolate? Ah, es que me invitaban para una fiesta Hay que ir de traje de gala No, es de traje de gala No es así Traje de gala No Bueno, este pues Este pues que no se lo sabe caballo loco ¿Cómo le parece que iba a una olla por la autopista? Para su carro lo pisó Y ya está paila Ese es de caballo Ah, bueno, listo ¿Cómo le parece? Bueno, este Estaba un tenedor así parado Así como me para un tenedor Y pasaba una cuchara Y dice Ey, cuchara Ey, cuchara Ey, cuchara Esta parece que no es cuchara Eh, rastrojo Manda decir que una Bueno, rastrojo Este me la mandó un corresponsal Corresponsal De sábado el belice Que una señora que tomó una cuchara Y ya tiene el estómago revuelto Es que chistes mandados no aguanta Eh, bueno ¿Qué más? Bueno, había Había Un novio que llamó a la novia Y le decía Es que Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mi amor Adivine ¿Con quién habla? Ay, tan bobo Pues con el novio mío Ay, tan tramposa Me descubrió por el Identificador Hombre Es que a mí no me contrataron de humorista Si fuera humorista Yo aquí les hago Un choma Bueno, primera Ah, madre Clasificaron Digo que es las parejas O no ¿En qué orden? Bueno Hacemos el llamado Tranquilo, mijo Yo soy profesional En la presentación Nunca me Ay, si viste Parse Maricasi Ay, lo que hace falta Con cursos de humor Y ave María Que toca de nalga Ah, me hizo hasta Lezamen de próstata ¿Qué cosa? Enseguida se lo lleva Para un rastrojo Entró raspando ¿Qué cosa tan verra? Cae de María Bueno, hacemos el llamado A Fabio Franco Cacao Y lo acompaña Julio César Arcila El cachetón A los que no llamemos A los que no llamemos Sabe que no clasificaron No porque sea un fantasma No me puede decir nada No, no Aquí yo no he dicho nada Los que no clasificaron Son acreedores A una licuadora Inalámbrica Para que haga jugo Desde cualquier parte De la casa Inicia cacao Aprovechando que estamos bebiendo Esta fue en Santander A dos hormigas bebiendo Les dijo el cantinero Pagó la hormiga cachona Trove, trove, compañero Ya que no hay introducción Y ya que clasificamos Yo quiero ver la alegría Mientras les improvisamos Pues la gente de Granada No lo digo con sarcasmo Le gusta tanto la droga Que ahí se nota el entusiasmo Voy a pedir un favor Y acepten mi desafío Yo sé que en este pueblo Hace un poquito de frío Pero animemos la fiesta Pero animemos la fiesta Que esto es lo más sencillo Acompañen con las palmas Saquen celas del bolsillo Claro que aquí hace frío Pero la gente se alegra Y al festival de la trova Ahí la colonia se integra Si es cacao y cachetón Se animan en la tarima Con esta pareja Con esta pareja Pargo Par gordos en la tarima Hay gente que solo viene De aquí de la Patagonia Ahora pido un aplauso Que sea pa' las colonias A ver todas las colonias Que yo las quiero ver ya ¿A dónde están los de Cali? ¿Dónde el norte de Bogotá? Venezuela y Barranquilla Que también gente animada Todos los que son de allá Son nacidos en Granada Pero es que hay una más grande Que se oye en este confín La colonia de Granada Que vivía allá en Medellín Esa es la mejor colonia Y con toda berraquera Y por eso es que sabemos Que esa es la más farrandera A ver a toda la gente Hagan una algarabía Que esta noche en Granada Solo se sienta alegría Yo quiero ahora saludar Aquí en medio de este torno A donde yo me alojé Que es el hotel El Retorno Sabe por qué los saludo Porque son una belleza Y porque si no los nombro Me cobran ahora la pieza Váyase para El Retorno Y solo quiero decir Que ya se está demorando Para irse a dormir Váyase para El Retorno Usted que es tan genuino Pa' que vaya a pagar pieza En esta yo lo elimino Pero no me voy aún Escúcheme cachetón Le voy a separar pieza Ahoritica en la ocasión Pa' que se vaya tranquilo También a dormir cachetes Pero no se va solito Yo lo invito con chupete Este sí que es bien pendejo Solo le quiero decir Para recortos en una cama No nos vamos a dormir Yo duermo en este pueblo Si hay una nena divina De la única forma que me quedo Es si hay una granadina Aquí hay mucha granadina Gracias Bueno Hacemos el llamado A esta tarima A Pichingo Pichingo por favor Pichingo por favor Hemos llamado a Pichingo 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 Nos va Lo subimos a la tarima Para que nos diga Y nos vea la siguiente pareja Llamamos a la tarima A ver el entusiasmo De Granada Automáticamente se dieron cuenta Que Pichingo Nos clasificó Gracias a Dios Por fin voy a disfrutar De este escenario Ah sí Llamamos a la tarima A María Camila Gómez Y a ella la acompaña Juan David Ruiz Gallidazo A ver el aplauso fuerte Por favor Oiga Pichingo Usted que es el duro Tuvimos la oportunidad De estar en el festival De olímpica Sí señor Morocho Usted y yo Sí señor Yo ganaba Pero yo quise Que le dan el premio A usted Sí señor Como hoy que yo ganaba Pero yo quise Que los demás pasaran Sí sí Eso lo entendemos Pero es una mentira Ahí nomás Pero como una ¿Cómo era que la niña Le dijo al papá Papá yo soy lesbiana Sí Y le dice al papá Usted me está hablando En serio O es por mamar gallo ¿Usted qué coño quiere? Eso no es nada Victorino Como el hijo Que llegó de prestar Servicio militar Y estaba sentado En el sofá Todo preocupado Todo cabir bajo Llega el papá Y le dice Mijo ¿Qué le pasó? O papá Es que cuando yo Estuve en el ejército Fui violado por un negro Pero tranquilo Que la vida sigue Pero ¿Cómo va a seguir El negro ahí en el monte Y yo aquí? ¡Ay Dios! ¿Quién comienza? Comienza gallinazo Le contesta María Camila Oiga y hablando de eso Del ¡Ay! El gay toro Dijo al verse Reflejado en el chiquero ¡Ay! Estoy como una vaca ¡Trove, trove compañero! A ver las palmitas Arriba Granada Vamos a hacer una cosa Ya que el gremio Ya que el gremio se perfila Mentiroso Yo he sido medio boba También medio campesina Pero jamás en la vida Yo he sido una cochina Ella jamás en la vida Dice que es una cochina Más como soy gallinazo Yo soy como mortecina Aunque sea una mujer Respete México, herona Porque yo soy un varón Y sobraste estosterona Venga, deme un abrazo Y con sus caras me estripa Más no se ilusione, negro Porque yo no como tripa Yo estoy acostumbrada A entregar mi corazón A quien sea todo un macho No a un intento de varón Haga el favor y respete Así no es la situación Respete y mire que aquí Hay un negro, es un varón Y le bailo reggaetón Porque de usted tengo sé Y pégeme ese ahí Que su encuentro no se ve El negro está ganoso Eso la gente lo nota Más puedo garantizar Que ya lo he visto en pelota La verdad es que su figura negro No es nada bonita Y acostarme con usted Es comerme una amiguita Si ven como son las cosas Mi droga está muy sincera Yo no es que sea vulgar Pero me salvará entera Mentiras que sué charlando Yo no soy amante malo Y vámonos pa' una pieza Que he hecho cuatro y sin sacarlo Deje de ser tan pendejo Y usted que es intelectual Coja mejor otro tema Que en este le fue mal Acéptalo de una vez Negro estás apendejado Porque viniste por la nana Y te mandé tras mi lado A usted todos lo aplauden Y aunque genera placer No lo aplauden por la trova Le aplauden porque es mujer En cambio miren mí a mí Que en la improvisación Yo le demuestro probando Que es probar contra un varón Sepa que María Camila Hoy hasta Granada vino Solamente a demostrar El talento femenino Un buen estatus en esto Concagol me he logrado Y el prestigio con que hoy cuento Con hechos me lo he ganado Y me dicen gallinazo Y es Gracias Calmado gallinazo Calmado Ey quedó como caliente ¿Cierto? Pues la tarima Donde no se termine esta tanda Terminan en pelota este par de dos Sí Para aquí los dos Se arepean Se arepean aquí O se casan o se comen No bueno Para saber que el matrimonio Es como una ancheta ¿Eh? Sí el matrimonio es como una ancheta Uno en la luna de miel Se le come las uvas Se le toma el vino Se le come las galletas Y ahí para adelante Encartado con ese puto canasto Para arriba y para abajo ¡Ay Dios mío! Usted clasificó de humorista hermano Es que Hace igual tu reverso Voy a dar de Champions A la siguiente pareja nos vamos Tenemos que agilizar Porque ya viene John Jairo Pérez Ya viene John Jairo Pérez Con sus personajes Don Eurio Don Ebelio Y sus temas de parranda Ismelda se reveló El pájaro loco Esto va a estar muy bueno Bueno hacemos el llamado A la última La última pareja La última pareja Nos vamos con tema impuesto Gasparín le damos un agradecimiento No Gasparín le damos un agradecimiento No clasificó Pero muchas gracias De aquí de Granada Siga adelante Parcerito a lo bien Cuidado con las motos Pisan muy duro Nunca cambie Nunca cambie De aquí eliminamos tres Y nos vamos para la ronda del diablo Y nos vamos para la ronda del diablo Ustedes con sus palmas Y con sus ánimos Van a escogerle El rey Segundo rey Del festival de la trova Fiesta del retorno Granada No, no, no Hubo ventico Hubo ventico A ver a ver qué pasa Entonces el jurado está pintado No, 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 no ¿Por qué no le paguemos ninguna cosa? A mí me pintaron a blanco y negro Hagamos una aclaración, Victorino Está bien que yo estoy aquí de relleno Pero yo también vale mi criterio Pues carajo Sí, sí, sí Vale, vale, vale bastante Ellos van a escoger su trovador preferido Aclaramos Ah, ya Pero si ya no eliminaban a los dos ¿Cómo? Pues sí, va a quedar como duro El problema es que el trovador preferido del público Es pichingo y ya salió No, no, es que él les pagó a todos La última pareja El Cuervo y Tutti Frutti Un aplauso para la última pareja Oiga, recuerden la gran rifa Procentro de Historia de Granada Oiga, un millón de pesos Juega el lunes 7 de enero A dos mil pesitos Agradecemos a CoGranada y a Creafan Sí, señor, también a las colonias granadinas Que gracias a ellas Se puede llevar estas fiestas del retorno Que no vaya a pasar victorino Como en estos días Llegó una señora con un niño de brazos Donde el doctor y le dijo Doctor Es que el niño no se quiere tomar la leche materna Y el doctor quítese la blusa Y se quitó la blusa Quítese el brasier Y se quitó el brasier Cogió el doctor la pocheca izquierda Y Durmió media hora Cogió la pocheca derecha Señora, pero es que usted no tiene leche Es que yo no soy la mamá Yo soy la tía Ay, Dios mío Si yo con 23 años Demandé a mi señora por alimentos ¿Sí? No me volvió a dar pecho ¡Bueno! ¿Quién arranca, Viterino? ¡Ese a Tutti Frutti! Le contesta el cuermo La cachucha, toda piedra Echó un día el sombrero Porque le salió volteado ¡Trobe, trobe, compañero! A ver dónde están las palmitas Es que a mí me encanta ver Mi gente bien animada Por eso yo quiero ver Una bulla de granada Para el cuervo que es un líder Le dejó esa inquietud Ese es un rey de la traba Y viene de la juventud Y para mí es un orgullo Estar hoy con este arriero Es la típica persona El típico montañero Que le dice sí a la paz Que le dice no a la guerra Que con sus uñas escarba Las entrañas de la tierra Yo nunca comí de cuento Así como el tiempo avanza De unas balas disfrazadas De semillas de esperanza Yo también fui un soldado Les digo soy colombiano Marinillo granadino Y a la vez un santuariano O sea que Tuti es De toda Colombia entera Y con sus trovas unió A todos una bandera Ya nos mamamos de guerra Ya somos inteligentes Sabemos que por los malos Han de pagar inocentes La fama que había una vez En mi pueblo del santuario Era aquí es que en Medellín Todo el mundo era sicario Ni sicario ni mafioso Eso era pura carreta Hay pelados como el cuervo Un artista y un poeta Y hay pelados como Tuti Portadores de corona Que antes que cualquier cosa Son primeros ser persona Y yo le agradezco Tuti Que no me haga un ultraje Voy a pedir un aplauso Para él como homenaje Muchas gracias a Granada De verdad yo soy su siervo Y gracias a Dios escuchan Hoy las trovas de este cuervo El cuervo es un pajarito Ladrón que es muy poco fino Pero este es como un canario Porque tiene un bello trino Sé que tengo un bello trino En la trova improvisada Quiero brindarle un mensaje A la gente de Granada Díganle no a los colores Díganle no a las banderas Díganle no a los conflictos Y a las malditas fronteras Es un pueblo sin fronteras Porque es que aquí el alma vuela Incluso tenemos gente De Ecuador y Venezuela Le voy a decir por qué Ahorita y que en un segundo Este Granada es tan grande Que aquí cabe todo el mundo Aquí cabe todo el mundo Esta es la mejor opción O si no escuché la bulla Deté esta aglomeración Granada es inmenso pueblo El que me hace muy feliz Para mí es como un carriel En donde cabe el país Gracias Bueno Un saludo para un gran amigo Que viene desde Pereira El monarca que ha estado en Sábado Feliz El monarca Aparece y saluda a la gente Viene desde Pereira Gran trovador Guinness record también de la trova Estuvo con un compadre de nosotros Sí señor Oiga y estamos en fiesta de reyes Gracias a Dios los reyes magos No fueron mujeres ¿Por qué? Ustedes imaginan De los reyes magos hubieran sido mujeres Hubieran llegado ahí al pesebre La primera hubiera dicho Pero María terminó acabada La otra hubiera dicho Ay ve No se parecía al papá Y la tese Deja la bulla boba No es que es papá putativo Otra cosa Mucho cuidado Algo que me preocupa Vitorino La delincuencia En estos días Allí en Medellín Me cogió un man Con un puñal en la mano Un cuchillo Una lanza de cuchillo De esos como va a estar ganado Me coñó y me dijo Quieto papito La plata o la vida ¿Cómo? Yo lo miré a los ojos Y le dije Parcero yo soy casado ¿Cuál plata? ¿Cuál vida? Ay Dios mío En estos días Estaba yo en un motel Con la amante Sí Y me llamó mi señora El celular Y yo mi amor No me llame cuando esté aquí Que se me cae la señal Es más Me fui con la novia mía Me fui con la novia mía Para un motel Sí Y como era virgen Me cobraba un descorche Y uno en la entrada De un motel Vitorino Se da cuenta Si la pareja que entra Son novios Son amantes O son casados Si son novios Entran al motel Piden dos gaseosas Y se quedan una hora Si son amantes Entran al motel Piden media de ron Y se quedan cuatro horas Si son casados Entran al motel Piden descuento Y acá han dormidos Ay que cosa tan horrible No hable mal del matrimonio Hombre Tengo 23 años de casado Yo también Tengo Tres hijas Sí Dos nietos Sí O sea que yo soy Bisabuelo Que soy abuelo Dos nietos Y esta semana Pedí la visa Pedí la visa Que soy bisabuelo Y yo A mi Y como Por abuelo Tengo el complejo El lobo feroz ¿Cómo hacen? Sí porque me estoy comiendo A la abuelita En estos días No vaya a ser como Mi papá que estaba En el sofá Mirándole hasta el matrimonio Pasó mi mamá Por detrás Y le dijo Ay tan lindo mi gordo Ay Con razón Lo amo Está recordando La fecha En que nos casamos Mon está recordando La fecha Que nos casamos Y mi papá No estoy viendo A ver si esta huevonada Tiene fecha de vencimiento Yo lo que más admiro Porque ya viene Estaba esperando Los jurados Que están en el baño Estaba esperando Los jurados Estaba calificando Gratis A punta de gaseosa Y sin ir al baño Eso es muy duro ¿Sí o no? A mí me gusta Es cuando Cuando las mujeres Tienen confianza Sí Por ejemplo Las mujeres siempre Van juntas al baño Porque la que hace chichi Se hace así Y la otra la tiene Es más Las mujeres hay una fiesta Y bailan entre ellas Ay no hay hombres Bailamos Y ellas bailan ¿Sí me entiende? Ustedes imaginen Un baile con un De hombre nomás Y no más Y decirle a un amigo Pichingo Bailamos esta Uy no Además Vitorino Muchacha No hay nada más duro Que dejen un hombre Plantado Parado Que se atraviese Toda la pista Que se atraviese Toda la discoteca Llegue Le diga que baile Y ella le diga Ay no estoy cansada Uno llegaría a atravesarse Y le decirle Mi amor Bailamos Ay no Usted tan chiquito Usted no es mi tipo Es que yo le invité A bailar No una transfusión De sangre Y mujer bonita Que se respeten Anda con una fea Uy sí Y la pone de escudo Mi amor Bailamos Ay no Y a mi amiga ¿Quién la saca? Tranquila Seguridad Oiga pichingo Y se tienen confianza Se tienen confianza Vea cuando una mujer Está en aquellos días Fíjate pues Cuando una mujer Está en aquellos días Le dice a la amiga Amiga Quédate atrás Con disimulo Mira A ver si no me pasó Y arranca La primera ya Y la otra Se queda Es que Ya vamos Vamos Sí imagina Dejele a uno un amigo Parce Quédate atrás Mírame por detrás Que tengo daño de estómago A ver si no me pasó Duro Bueno ahora sí Vamos con la ronda del diablo Estamos listos Con el jurado Llamamos a la mesa Del jurado Llamamos a los jurados Por favor Rápidamente Que ya vienen Más artistas Con nosotros Llamamos A la tarima Con el Número uno Pero póngale En suspenso Eso Yo hago los efectos Usted Usted hace los efectos O hace los defectos Los defectos Ya vamos Con el número uno A Fabio Franco Cacao El aplauso Para Cacao Viene la tarima A tirar los dados Cacao Rápidamente Vamos a llamar Los tres trozos Que ya viene Sandro De Yo me llamo ¿Cómo Sandro? Sí señor El tsunami de la canción Sí señor Usted se acuerda De esa canción Que dice Esa canción Me cogió esto ¿Se acuerda la canción De Victorino Esa canción Que canta Juan Fernando Velasco ¿Cuál? Esa que dice Dicen que el tiempo Se me corre Medio Para olvidar Vale Este man canta Dicen que no hay mal Dicen que no hay mal Que dure cien años Si no es verdad ¿Se imaginan la canción? Yo la canto de Shakira ¿Cómo haría? Se la tiran ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Dicen que el tiempo Se me corre Medio Para olvidar Dicen que no hay mal Que dure cien años Si no es verdad Entraigame naulime Por favor El siguiente clasificado A la ronda del diablo Con el número dos Culebro No mire Que usted no clasificó Se lo digo de frente Porque somos parceros Amigazo Acá le ponen la peluca Mercedes Sonsa Segundo clasificado A la ronda del diablo Tutti Frutti Y el aplauso Para Tutti Frutti Eh pero llamamos El tercer candidato No señor No papá Porque usted aquí no No señor No lo llamemos Dejámoslo en suspenso allá ¿Quién cree que sea El tercero? Granada Pichingo Pichingo Ah no ya lo eliminamos Pichingo El más al lado Que botón de body Bueno seguimos En la temática De troba doble Como se dieron cuenta Eliminamos a Coco Liso Desde la primera ronda Para los que no saben Que eres Coco Liso Es un gran trovador Improvisador No vio María Camila Libre Libre Oh no ya no Todavía no Todavía Yo todavía los veo Codios de la mano Ya no nada ¿Quién sale señores? ¿Quién arranca? Venga 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 Ya le digo Vamos a hacer tema libre Tema impuesto Entre los tres trovadores Y escogeremos Al segundo rey Del festival de la troba Granada fiesta del retorno 2013 Arranca totifruti Le contesta cacao Y esto me dice Un, dos, tres El tema para los trovadores ¿Cómo ser buen comerciante? ¿Cómo ser buen comerciante? Pompiojo se puso piercing Y tatuajes de rockero Y ya es mera liendra Prove Prove Compañero Adolfito Adolfito Si la gente se pregunta Por ser un poco ignorante No les voy a responder ¿Cómo ser buen comerciante? La regla número uno Ya la sabe la gallada Es nacer en Marinilla En Santuario O en Granada El año Le voy a explicar cómo es Si uno es muy de montañero Quiere salir a vender Ponchos o quizás sombreros Hagan como tutti frutti El trovador del santuario Que viene y los exhibe Y los muestra en el escenario Como ser buen comerciante Como lo hace el oriente Es saber atender bien Y con cariño a la gente Cuando alguien a uno se arrime Y le llegue el negocio Con un paño uno le dice A la orden papacito Yo soy muy buen comerciante Yo soy muy buen comerciante Observen esta figura Le cuento Tengo un producto Y una marca de tinturas Se las voy a presentar A ustedes en la ocasión Es tinturas El ojal Para la muestra Un botón También soy buen comerciante Eso yo lo he demostrado Y como él está gordito Lo voy a vender quineado Al que no le gusta el kilo Si no les gusta quineado Entonces chupen manitas Que ahí les vendo este cacao Como ser buen comerciante Lo dice este antioqueño Eso se lleva en los genes Y aquí desde que es pequeño La familia a uno le ayuda La familia tan hermosa Lo manda a vender al atrio Tapitas de gaseosa Cuando uno nace pobre En santuario o en Granada La mamá en una ollita A vender las empanadas Recorre todos los barrios Y uno empieza a negociar Pues todo el mundo le compra Así sea por pesar Y si es pobre y es del campo Le explico como quiera Y si de pronto uno vive A orillas de la carretera La mamá manda que venda Tamales en un derrumbe Y no falta el granadino Que negociando lo tumbe Desde que yo era pequeño A mi me llevaba el diablo Porque soy un comerciante Y de eso ahorita les hablo Pero es que fue obligado Me tocó ahí de mamada Mi madre me mandó un día A vender una perra preñada Aurítica el 31 Yo les cuento sin misterio Estaba pelado y yo Me fui a vender el saumerio Pero no era original Les explico lo que pasa Llené bolsitas con hierbas De las que tengo en la casa Gracias Muy bien ¿Se queda un trovador en tarima? Como así ¿Hacemos el llamado Al último O a la última? Ta 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 ¿Puede ser? Bueno Este es con el patrocinio De toallas higiénicas Álvaro Uribe ¿Cómo así? Es la única que Aguanta dos periodos Me tiré el chiste Se lo tiro Sí Acá como decir Como una señora Que le dijo al doctor Es que hay doctor ¿Cómo es la cosa que me Que a la hija mía Se la están comiendo Los ovarios? Oigan a esta Yo lo que le dije Que a su hija Se la estaba comiendo Uno o varios Oiga Como le parece Que la señora Las mujeres de ahora Mantienen mucha ocupación La señora mía Tenía una cita En el ginecólogo Y no le dio tiempo De bañarse Entró al baño Cogió una servilleta Se limpió bien Y se fue Cuando el ginecólogo Se puso la batica Posición ginecológica Cuando la mira el doctor Que es que Uy como la trajo De bonita Que tan pinchada No era necesario Que la pusiera tan bonita Y yo que no me bañé Decía ella Este me está gozando Se fue para casa Toda piedra Abrió la puerta La tiró Y en esa salió la niña Y es que Amá Usted me cogió una servilleta Que yo tenía en el baño Sí mi amor Pero hay más servilletas No es que yo no De servilletas Tenía unas mirellitas Y unas estrellitas Bueno hacemos el llamado A María Camila Gómez María Camila Gómez Y así cerramos Los tres finalistas Del segundo festival De la troma Granada Piezan el retorno Un aplauso Para todas las colonias Por favores Para la gente Que vive aquí en Granada Cacao y Camila Cacao y Camila Agradecemos a Pulgas y Ozas A Flota Granada A Cogranada Creafan También hacemos el agradecimiento A Infinita Producto de calidad A M V Ingeniero Cogranada Crecemos para servir Creafan El progreso Está contigo Instituto para el desarrollo De Antioquia Idea Isagen Parroquia Santa Bárbara Canal local Baos TV Conorte Personería municipal Administración municipal Cámara de comercio Del oriente antioqueño Y emisora comunitaria Granada exterior Arranca quien Arrancamila Bueno Este pues Me toca una trovadora Me toca a mi decir Trovetro de compañera Cierto Si claro De ese así Casi que no la acomodo Ah el tema El tema El tema es Oiga Con que lo escribirán El diario De un campesino El diario De un campesino Pero es el diario escrito O lo que hace el diario Como lo quiera tomar Como lo quieran tomar Diez micos Se juntaron Pa' una empresa Testilera Y montaron Micoempresa Trove Trove Compañera A ver pues Las palmitas Se me durmió Granada ¿O qué? ¡Oh! Querido diario Hasta hoy Yo he vivido Pobremente Con un trabajo Que a veces No reconoce La gente Mas termino Mi labor Pongo la cara Feliz Pues recogí Mi sembrado Pa' alimentar Mi país Esta noche Con el tema A el pueblo Granadino Le voy a hablar De mi abuelo Que era un neto Campesino Se levantaba A las cuatro Lo dijo Y nadie se engaña Y arrancaba Ligerito Para arañar La montaña Querido diario Estoy triste Porque ha cambiado La cosa Inclusive No respeta Ahora el hombre A su esposa De las viejas Cabalgatas Ya no quedan Sino fotos Porque es que Les han cambiado Por pasos En cuatrimotos A veces El colombiano No hay en Granada O santuario Y entonces El campesino No puede leer El diario Y sabe Ni se lo explico En un término bonito El diario De un campesino En la revista Econorito Le escribo El diario A mi nieta Que hoy está Detrobadora Tenga fe En su país Que la situación Mejora Luche siempre Pa' adelante Sea berraca En familia Y siempre Sea honesta Lleve la conciencia Tranquila En la época En la época Violenta En el oriente Y Granada El diario De un campesino No podía Hacer nada Pues madrugía Pues madrugaba Y lloraba El diario El diario No llega A mi Y si es el de que uno Escribe O sea Yo lo equilibro Como cuando uno Escribe El diario Haciendo un libro No creo que un campesino Hacer un diario Se meta Porque los que no Escudian Martín No es Analfabeta Cacao está equivocado El campesino Es leído Incluso aquí En Granada Él se mantiene instruido Si de pronto El tipo Es rolo Si de pronto No es en vano Fijo Valer el tiempo El día que es el colombiano Pero eso es En estos tiempos Como usted me reprochaba El diario Antes no escribía Porque él nunca estudiaba Mas no era Falta de ganas Porque él si se compromete Mas no le quedaba tiempo Policía Bolian Pachete Gracias Esa María Camila Al lado mío Como quede grande Oiga No es que usted Es muy chiquito Yo no Yo tengo una novia Más grande Que María Camila Cuando hacíamos el amor Le daba un beso en la boca Y le decía Mi amor Hasta mañana Voy para abajo Le decían Vuelta a Colombia Había que comérsela Por etapas Solo queda Una tanda de troba Con tema impuesto Se nos queda María Camila En el escenario Y escogeremos Al rey O la reina Del segundo festival De la troba De Granada Quiero pedir una histeria Por favor Que se escuche bien fuerte Para las mejores fiestas Que tiene el oriente antioqueño La mejor calidad De personas Yo quiero pedir un aplauso fuerte Para los granadinos De verdad ¡Alojese fuerte aplauso! Sintámonos orgullosos De haber sido granadinos Como decían en el estadio ¡Paisita! ¡Nasí de corazón! ¡Pulga la manera! 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 Apenas iba saliendo el camerino Pero el weón gritaba igual Estaba igual Estaba igual Estaba igual ¿Quién sale? No, como así que ¿Quién sale? Pues ¿Quién arranca? ¿Quién inicia? No, arrancamos Porque no arranca a Yuca Inicia Comienza María Camila Comienza María Camila No, yo no oí la Raquel Me gusta el de Raquel Empieza María Camila Le contesta Tutti Frutti Esta es la última tanda Y aquí Subiremos los tres trovadores Para escoger al rey Un tema bonito ¿Cuál es el tema? Lo que se hace por amor Lo que se hace por amor Lo que se hace por amor Inicia María Camila Inicia María Camila Le contesta Tutti Frutti Un mudo Me dijo un día Era Si no entendió de malas Trove, trove Compañera Eliminado por W A las siete de la mañana Hoy alisté mi maleta Me fui pa' la terminal Y cogí una camioneta En ella me embarqué Acá con un tremedor Cansada y amanecida Y eso lo hice por amor Lo que se hace por amor De verdad que es mucha boba Es quedarse esperando Nomás pa' hacer una trova A que yo me le parara Porque yo soy un varón Y como yo en la hembra Hoy yo soy su inspiración Piensen ahora en un oficio Que más de uno ha tenido Y que lastimosamente No ha sido reconocido Es un oficio de rato Ninguno lo hace feliz El soldado está en la selva Por amor a este país A pesar que en este pueblo Tuvo gente desplazada Y volvieron solamente Por el amor a Granada Los queremos este pueblo Donde la gente disfruta Y por amor a este pueblo Hoy vencemos hasta el putas Ahora me entenderán Las mujeres de Granada Porque no hay nada más bobo Que uno estando enamorada Por amor uno se aguanta A un esposo borracho Y por amor inclusive Uno perdona unos cachos Lo que se hace por amor Si ustedes quieren saber Es probar en la tarima Aquí con una mujer Porque yo soy un machista Y las demás te hagan fila Pero yo adoro en el alma Mi amiga María Camila Para la similitud Que espero que ahora encuentre Por amor es que uno carga Nueva meses en su vientre Al hijo que va a nacer Y al momento de parir Incluso de los dolores Uno se siente morir Yo aquí hablando por amor Según por lo que yo he visto A mí el ejemplo más grande No me puso Jesucristo Porque fue un barbaíto Que se llamaba Jesús Y por amor a este mundo Murió clavado en la cruz La verdad ahora me pagan La verdad no soy barata Incluso en los que vinieron Soy la que cobro más plata Incluso tengo más precio Hoy que cualquier trabajador Mas no vengo por la plata Yo hoy les trago por amor Yo creí que usted era noble Como soy de cariñoso ¿Por qué me puedo brindar El cariño de un esposo Si usted viene por cobrar Mamita eso si me extraña Porque una mujer como esta Se está allí en la telaraña A ver el aplauso fuerte por favor Agradecemos el aporte Que nos acaba de hacer María Camela Para los probadores Que vinieron sin plata Victorino si nuestro padre párroco está por ahí Le hacemos el llamado A que nos acompañe en la tarima Que sería un honor que le entregara Uno de los De los premios que vamos a entregar El día de hoy Al rey Al virrey Y al príncipe de la noche Otro servicio social Ya lo hemos dicho temprano La del de la perrita Schnauzer Por favor Llamar al 312-802-1885 Y preguntar por Daniel Están buscando la perrita desesperada Hay que empezar de la perrita Pero ahí debe estar con otro perrito O sea que si lo encuentran Se van a llevar dos Se van a llevar dos Una sorpresa Tomás dependiendo la cría Claro Dependiendo la cría Bueno Aquí termina el segundo festival de la trova Granada fiesta del retorno Un aplauso para los demás trovadores Que participaron Pero que sea fuerte Por favor Paiván Darío Garcel Vitorino Ganador de sábados felices Que nos hizo disfrutar esta noche Un aplauso para el honorable curado Todos de sábados felices Vean Eso es de lujo De lujo Caballo loco O sea Yo me decía Caballo de caballo loco Morocho Morocho El es Morojo Sí señor Y también Rastrojo Muchas gracias Por habernos acompañado Un aplauso para ellos por favor Y también a Coccolizo A Coccolizo Que nos hizo el acompañamiento En el tiple Gracias Y a usted de Granada ¿De dónde está Granada? ¿Dónde está la gente de Granada? ¿Sabes usted la mía? Bueno vamos llamando también al presentador Para la siguiente parte del evento ¿Estamos listos? Durados señor Saludamos al Monarca Que también la vamos a dar temprano Guinness Record de la Treva Gran trovador También ha participado en sábados felices Un aplauso para el Monarca Que viene de Pereira A visitarnos carajo Y la gente Hay gente que viene de Estados Unidos ¿Sí o no? Parse Los dejaron salir Suben los tres trovadores Por favor Los tres finalistas Vamos a El Rey Se lleva un viaje A Cartaquena Con todos los gastos pagos Con el profesor Moncayo A pie Bueno Para todos los trovadores Hay premio Si no alcanza premio Coca-Cola Por favor le pedimos Que agilicemos Tutti Frutti Cacao Y María Camila Por favor al escenario Vamos a entregar Los trofeos Del Rey El Virrey El Príncipe Del segundo festival De la Trova Granada Fiesta del Retorno Ya tengo el resultado ¿Quiénes van a entregar los premios? Jurado Ah, tengo que entregar los jurados Jurado Venga, ahí está él Nuestro padre párroco Por favor Demole un fuerte aplauso Dubian, por favor Dubian Dubian es el párroco Dubian entregará Tutti Frutti, por favor El padre llama Dubian ¿No es Darío? No Es Darío Ve, yo me llamo Darío Si fuera mujer Daría Hacemos la llamada Tutti Frutti Ah, bueno Por aquí también está viviendo La Araucaria de Pereira Que está Radicada en Granada Hombre, ¿por qué no se dejó? Hombre, hombre A ver si le daba leña María Camila No se encuentro Vamos a la Araucaria Ah, pero ¿A dónde está María Camila? Ah, bueno Ya está aquí ¡Ay! Bueno, vamos a elegir La ganadora o el ganador La reina o el rey Si es reina Yo entrego el premio Porque a mí me gusta Porque a mí me gusta Coronarla Ay, qué calor Dubian, por favor Va a ser entrega Del príncipe de la noche Nuestro señor alcalde Si es reina Un vibrador Si es una reina Si es mujer la tercera Le vamos a regalar un premio De consolador Es de consolación De consolación Hay que aclarar bien Hay a los hombres Muñeca inflable El tercer puesto Y sin Lo entrega Dubian Un aplauso para Dubian Por favor Ha sido una persona Que le ha metido La pujanza A todas esas fiestas Oiga, oiga Oiga Uno en dos mil Tres en cinco mil ¿A cómo es que está Nuestro, verdad? Si lo vas a YouTube Es gratis Pero no, bueno No, mentira No, mentira No Son cómico musical Con rastrojo Vea Ha recorrido El mundo entero Desde Inglaterra México Estados Unidos Es el único trovador Que tiene visa de trabajo ¿Cómo lo hizo? Yo no sé Entregamos El tercer puesto Victorino Y es nada más Y nada menos Para María Camila Gómez Me entrega Dubia Más conocido Como Tirito En nuestro municipio Un aplauso Para María Camila Por favor Y un CD También de rastrojo Si, señores Y un CD de rastrojo No me entrega el CD Es que yo lo reparto a todos María Camila Nos hace su truva De despedida María Camila Si no quiere el CD Lo puede vender Por cinco mil Y se guarda el billete Para bajar a Medellín Ese micrófono es suyo María Camila A la princesa De este festival Un aplauso para ella El volumen de la organeta Si es tan amable Si es tan amable Si Si En la chacera Ahí está Vamos con la fama Y muchas gracias Y muchas gracias a todos Aquí viene su princesa Dejemos el festival Para que la fiesta siga La Virgen los acompañe Y que mi Dios me los bendiga Tarará 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 Muy bien Ay, Mario Camila Vamos a poner el misterio a esto Esto no se sabe hasta el final El segundo puesto Lo entrega Nuestro doctor Freddy Castaño Alcalde De nuestro municipio De Granada, Antioquia El segundo puesto es Ahí está monarca Vendiendo los CD Porque La trono necesita el pasaje Para devolverse Cuando mencione El segundo puesto Si señor Todos se darán cuenta Que ganó Tutti Frutti A ver el aplauso fuerte Para el Virrey Fabio Franco Cacao Le hace entrega Nuestro doctor alcalde Freddy Castaño Al Virrey Del segundo festival De la trova Y Cacao Hace su truva De despedida A ver el aplauso fuerte Para Cacao Mi Dios le pagué a Granada A este público tan pleno Como dicen las mujeres Que el segundo es el más bueno Yo me voy agradecido Por su atención Y sus palmas Y como siempre el cariño Me lo llevo Es entre el alma Silencio público ¿Quién cree que ganó? El primer puesto Ya saben ¿Ganó Culabro? No ¿Ganó Madre Camila? No ¿Ganó Cacao? No Ganó El pueblo De Granada Cieno Y el rey Nuevo rey De la trova Onceadas fiestas Del retorno Del municipio De Granada Ramiro Gómez Tutti A ver el aplauso fuerte Para Tutti Frutti Del bello municipio De Santuario Y hace su trova De despedida Entrega El trofeo De rey Nuestro párroco Ahí está la foto Para Tutti Frutti Que cara Acá tiene ese padre Un aplauso Para allá padre Hace su trova De despedida Ramiro Gómez Tutti Frutti El nuevo rey De la forma En Granada Este trofeo De ustedes Se los digo Sin reproche Porque es que A mi me apoyaron Hoy aquí Toda la noche Con el parce Y el toriado Exalcandé De Granada Y con toda esta gente No perdí La otra trochada Gracias Bueno Vamos a continuar La fiesta Viene John Jairo Pérez Viene ¿Viene cuál es Sandro? ¿Viene ahí? Quiero contar un chiste Un chiste Sí Pero bueno Como los míos Toda la noche Bueno Sí Que había dos maricas Y es la variante Uno y otro Papi cuadrémonos No Cuadrémonos No Cuadrémonos No Que pasa Mande una bufeta Cuadre Un par de maricas Sí Sigue papi Que nos cadremos De un hermano de la bolqueta Vamos a aplaudir Porque es el rey Bueno Bueno Se despide usted Diego Alexander Gómez Pichingo De la ganada Que pide un fuerte Aplauso Él no quería ganar Él quería participar Y estar conmigo Aquí presentando el evento Sí Muchas gracias por la invitación Ese humilde servidor Iván Darío Marcel Victorino Recuerden Dios es un comediante Con un público temedoso De reír Por eso Gracias a Dios Hay que reír Carajo Buenas noches Muchas gracias Granada Gracias a todos los patrocinadores De estas fiestas A las cooperativas A las colonias granadinas Mil y mil gracias Y no se muevan de sus puestos Porque esto apenas empezó Granada Dios los bendiga Y si Dios quiere El otro año Nos veremos En el tercer festival De la trova Granada Fiesta del retorno El aplauso es para ustedes Sigan disfrutando De su fiesta Granada Estás viendo Paus TV Nuestro canal Nuestra cultura Nuestra identidad